En esta segunda parte, el presidente del Esportivo Huracán nos habla de cómo estaría conformado su equipo para competir en la segunda división. Definitivamente, digamos, la idea de la Junta Directiva es invertir más de lo que se ha invertido a lo largo de todos los años, siempre y cuando se compite en segunda división. Sí, no invertir más. El presupuesto creo que lo vamos a manejar prácticamente igual que el año pasado. Vamos a regular eso de la cantidad de sueldos a los jugadores. Los que quieran integrar a la plantilla este año tienen que tener la predisposición de dejar a un lado eso de la parte económica. Claro que es importante, pero también ellos tienen que dar su parte, su apoyo, si quieren integrar al Esportivo Huracán este año. Y, como te digo, la llegada del profesor Julio, puede ser hasta esta semana, fin de semana o si no, los primeros días de la próxima semana, vamos a tratar ya de invitar a todos los jugadores. Todos los jugadores de acá de la región que desean integrar al Club Esportivo Huracán, el profesor los va a evaluar y ahí nos dará la lista definitiva de qué jugadores van a integrar al Club Esportivo Huracán. ¿Qué conversación ha tenido con el profesor Zamora? ¿Seguramente le ha hecho llegar algún alcance? Sí, el profesor Zamora ha pedido, bueno, un jugador que está varios años acá, que es Ariel Paz, la relación que tenemos de jugadores que han quedado el año pasado y jugadores que nos han estado apoyando en los dos partidos que hemos tenido con el equipo de Juan Oris y el Melgar. Han venido jugadores que también nos han apoyado acá, del equipo de Cafón Subarte, de Creicops, de Tazna, y ya los hemos invitado. Es la relación que tiene el profe, él lo está evaluando para ver, pues, en definitiva, si se quedan o no en el Club Esportivo Huracán. Es decir, la posibilidad de que esté, digamos, el Chococar, Demaslo García, Reina, por ahí, hasta Héctor Rojas, ¿pueden ser y son una prioridad para el equipo? Sí, no prioridad, pero ya el profesor los evaluará, el profesor Zamora, cuando ha estado trabajando en el conjunto de Melgar, los conoce, la mayoría de los que han estado en el Club Esportivo Huracán, conoce también a Reina, los conoce a Héctor Rojas. Él ha visto, cuando han venido los equipos, Creicops y Alfonso Ugarte, acá en la ciudad de Arequipa, el profesor, los vio actuar en sus repetidos equipos. Como te digo, él ya los conoce, la última palabra, la tarea del profe, así que quiere contar con esos jugadores para que vengan y nos aporten, ¿no?, acá en el Club Esportivo Huracán. Finalmente, ¿cómo considera este torneo de la segunda división? Por los equipos que están y podrían estar, ¿sería más competitivo que la Coba de Duque, que ha jugado estos últimos años el Huracán? Yo creo que sí, va a ser más competitivo. Hay equipos de tradición, en el caso de Bois, en el caso de Múnich, lo van a imitar, el Deportivo Municipal de Lima, en el caso de Alfonso Ugarte, que es un equipo de tradición de acá, en la zona sur del país, ha participado en la Copa Libertadores. Hay muy buenos equipos, Atlético, Torino, Talara. Estos equipos creo que van a dar el realce a este campeonato de la segunda división y ojalá que, si es que participa el Club Esportivo Huracán, haga una buena campaña y haga quedar muy bien en el nombre de Arequipa.